Como todos los años nos presentamos en esta agro, la importancia es poder llegar a la gente que todavía no nos conoce o que tiene ciertas dudas sobre nuestros productos y estar continuamente o en contacto con el productor, ya sea porque nosotros abarcamos todo lo que es la parte agraria, de empresas y demás, pero bueno, nos gusta estar ahí al contacto con la gente y poder ayudarlos en la necesidad y en el problema de ello nosotros buscamos una solución, pero bueno, sí, es importante estar al lado de la gente y acompañarlos. ¿Qué novedades presentan? Ya el año pasado nos presentamos con el comedero, autoconsumo, totalmente fabricado en polietileno, es el primero, es el único que estamos trabajando, no tenemos competencia, estamos ahí, somos líderes en eso, bueno, de 9.000 y de 7.000 y ahora vinimos con uno de 4.500 que en otro formato, rectangular, que bueno, creo que vamos a tener muy buenas, tenemos muy buenas expectativas porque bueno, como te digo, es un producto novedoso porque todo el mundo conoce el tradicional, el de chapa y nosotros venimos con este producto que es algo que bueno, que la persona, el agricultor o el, digamos, la persona que está en contacto con los animales le va a dar la diferencia y por año lo va a tener. ¿Qué expectativas comerciales tienen con lo que queda del año? Bárbaras, te digo la verdad, bien, acompaño mucho lo que es el clima, tenemos muy buenas expectativas, tenemos muchas consultas y bueno, uno siempre va para adelante, ¿no? Tiene, yo creo que sí, a comparación del año pasado, se ve más movimiento, está más entusiasmada la persona de campo y yo para mí sí, nos va muy bien. ¿Qué significa una empresa de General Roca que sea a la vez nacional y que esté aquí en la agroactiva? Y es importante y bueno, uno te enorgullece y bueno, y van a estar acá al frente, está bueno, está bueno, no sé, qué sé yo, como que te sentís bien, como que estás representando una empresa que bueno, no solo en Argentina sino que también exportamos a países limítrofe, está bueno y nos llegan muchas consultas y bueno, eso te reconforta. ¡Gracias!